¿Recién hablábamos de cumplemalos? ¿Recién tuvimos un cumplemalos? Sí. Bien. Uruguay celebra hoy los 100 años de Mario Benedetti, el poeta que ayudó a labrar la identidad del Uruguay. Tiempo sin tiempo. Preciso tiempo. Necesito ese tiempo que otros dejan abandonado porque les sobra o ya no saben qué hacer con él. Tiempo en blanco, en rojo, en verde, hasta en castaño oscuro. No me importa el color, cándido tiempo que yo pueda abrir y cerrar como una puerta. Sí. Tiempo para mirar un árbol, un farol, para andar por el filo del descanso, para pensar qué bien hoy no es invierno, para morir un poco y nacer enseguida y para darme cuenta y para darme cuerda. Preciso tiempo, el necesario para chapotear unas horas en la vida y para investigar por qué estoy triste y acostumbrarme a mi esqueleto antiguo. Tiempo para esconderme en el canto de un gallo y para reaparecer en un relincho y para estar al día, para estar a la noche. Tiempo sin recato y sin reloj. Vale decir preciso, o sea, necesito, digamos, me hace falta tiempo sin tiempo. Andaba bien el pibe, ¿eh? Andaba... Andaba... A veces andaba clarito, Benedetti. Uruguay celebra hoy los 100 años del nacimiento de Mario Benedetti. Sí. Uno de los máximos exponentes de la literatura de nuestro país. Un best-seller que ayudó a labrar una identidad nacional fuera de fronteras. Con un centenar de obras publicadas entre poemas, novelas, cuentos y ensayos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Sí. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Algún día a uno se le va a ocurrir ponerle música a esto. No sé por qué. Tengo la sensación de que algún día algún cantante argentino va a agarrarse de eso. Uruguay celebra hoy los 100 años de Mario Benedetti que falleció en el 2009, a los 88 años de edad. Fue, dice la información, fue poseedor de la pluma charrúa más prolífica y una de las más reconocidas en el exterior. Ha vendido millones de ejemplares en casi 30 idiomas. Es el autor uruguayo más popular y reconocido internacionalmente. Señoras y señores, hagamos un cacho de cultura en esta patria, en este bendito programa. Hagamos a partir de este momento al 2-400-2-101-9 un top 3 de los uruguayos más reconocidos. Top 3 de uruguayos reconocidos culturalmente. Eso incluye pluma, letras, música, arquitectura, pintura, cultura. Dejemos el fútbol una vez. Al 2-400-2-101-9 las tres líneas de comunicación telefónica. Tu top 3 de uruguayos reconocidos en la culture. En la culture. Me gusta esto porque vamos a encontrar sorpresas. creo yo, me parece a mí, es lo que yo opino. Al 2-400-2-101-9 las tres líneas de comunicación telefónica. 2-400-2-101-9 las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9 mensajes de texto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Abra el micrófono. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Política no. Política no. Bueno, política sí. Política sí. Siempre y cuando... Sí, política sí. Política no. No, no, sí. Política sí o política no. Depende de qué político. Depende de qué... Pasa el filtro. Sí, tiene que pasar. A ver, qué sé yo. No tiene que ver con ideología, tiene que ver con realmente trascendentes. que realmente le hayan hecho bien al país. Uñas, uñas, olvídate, uñas que se vaya a la... Hola. Hola, Peti, otra vez, Alexandra. Hola, Alexandra, ¿qué te pasa? Estoy de licencia, aburrida. Sí, ¿qué haces, Alexandra? Te digo el top tres, compartido con mi esposa. Bien, top tres de uruguayos culturalmente reconocidos. O para vos, a ver, reconocidos por vos, ¿no? Por vos, no por vos en el mundo, por vos, por los que te copen a vos. Bueno, ¿a quién pondrías vos como top tres de uruguayos culturalmente reconocidos? China Zorrilla. China. China Zorrilla, actriz, sí, gran actriz, estupenda actriz. Sí. En el Río de la Plata. Bien, perfecto. Dos. Natalia Oreiro. Natalia. Lo eligió mi esposo y tiene razón. Dice, fíjate que en Rusia esa fue... Está bien, tiene razón, Natalia. Natalia, Natalia. Natalia Oreiro. Natalia, Natalia. Bueno, está muy bien, mi compañera. Sí. Perdón, ¿qué digo compañera? Mi amiga. Van a casarse. Perdón, ¿qué digo amiga? Se ha formado una pareja. Mi gran amiga Natalia Oreiro. Sí, señor. Amigos con derechos. No, 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 no me armen quilombo. Pegan el palo. No, no. Muy buena, no, no. ¿Pasó algo? No, 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 no. La gente empieza a hablar. Piquito, piquito. Ah, es que me voy a dar un piquito con Benedetti, me voy a dar un piquito con Natalia Oreiro, claro. O con Chinasor, impuesto número tres. José Debali, el que hizo la música del himno. Del himno, claro. la pucha. Debali, José Debali, que hizo el himno. Para vos debería ser más reconocido a lo que es. ¿No? ¿Cómo? Que para vos está en el top tres, pero debería ser más reconocido. Sí. Sí, claro. Alexandra. Tenemos el mejor himno. Pará, pará. Pará un momento, pará un momento. Pará, paráme la camioneta. Escuchame lo que te voy a decir, porque estoy tratando de concentrarme. Sí. Una vez, escuchando música clásica, porque así como ven a este irreverente ser, de vez en cuando escucha la música clásica, me encuentro con una, con una parte, de una obra musical. ¿Me escuchás, Alexandra? Sí, te escucho. Y digo, pero esto es el himno uruguayo. Ahí me di cuenta, que Debali, Afanator. No, no, no. Afanator. No. Pará, pará. Alexandra. Sí. Yo miento alguna vez, o sea, no, no, no. Bueno. No acostumbro, no me gusta, y además, no tiro fruta porque sí. No sé, yo defiendo mis raíces. Bueno, yo también defiendo mis raíces. Pero, como yo no hablo, por hablar, vamos, vamos a buscar la ópera que tiene, parte del himno uruguayo. Escuchá. A ver, ponelo ahí. Alexandra, pará, pará, pará. Sí. ¿Te desmayaste? No. Pará, pará. Pero mi marido sienta con los ojos y la cabeza y me hace, como diciendo sí. Sí. ¿Viste? Sí. Esto, a ver, porque tampoco es, tampoco es una ópera, tampoco es una ópera que la encontramos en el último estante o en el último cajón. Estamos hablando de Lucrecia Borgia. Lucrecia Borgia. Sí. Y estamos hablando de Donizetti, ¿no? A ver, está dentro del top 10 de las más reconocidas. Y parte, pero hay que ver un poco la... ¡Cállate la boca! Y escuchá, escuchá, porque, si vamos a hablar, vamos a decirlo todos, señores. Bueno, pero hay que también saber un poco la historia de él. ¿De quién? De Devali. Bueno, pero, pará. Yo lo único que sé de Devali es que escuchó a Donizetti. Escuchá. Es igual. No, a vos te parezco. Escuchá, escuchá. Escuchá. Me parece que está igual. Pará, pará, pará. ¿Cómo no? No. Sí. Pará. Yo le puedo pedir algo, Jorge Díaz, en la tanda. Me saca esta partecita. Me saca esta partecita y hacemos... ¿Qué parte te está acá? Esta. Sí. ¿Cuál? La voy a subir al Twitter y al Instagram. ¿Qué vas a subir? Y al Instagram. Pará, vos decime la verdad, ¿no es un afano o no? ¿Sí o no? No. Pará. Yo quiero que la audiencia, el 101, me diga si se dieron cuenta que es un afano el himno uruguayo. Escuchá, Lucrecia. No a él, no a él. Escuchá. Me he un poco la historia. Callate, escuchá. Y otra vez. Sí. Sí. Soy un madrón profesional. ¡No cumplir! ¡No cumplir! ¡No cumplir! ¡No cumplir! ¡No cumplir! ¡Ladronoso! Pará, ¿entendiste? Alexandra. Sí. ¿Te diste cuenta? ¡No! ¡Cacha! Che, esta piba que salió al aire que es de válida, Pechido. Afano al 101, 9 pone uno. Es apropiación indebida. Peti, Alejandra es del frente. Está escuchando y lo niega. ¡Hola! Hola. Hola, ¿quién es? Licenciado Sergio, ¿cómo te va? Hola, Sergey, ¿cómo estás? No, 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 no soy amigo de Putin. No, no, Sergio, Sergio. Ah, pero Sergey, es Sergio en ruso. Y por eso te digo que no soy amigo de Putin, estamos hablando de eso, de ruso. ¿Vos, vos Sergey? No, yo Sergio. ¡Ah, hola! Hola, Sergio, ¿cómo te va? Anda bien, querido. ¿Te diste cuenta del afano o no te diste cuenta del afano? Mirá, mirá, no es pedantería, yo soy fanático de Fray Ventos. Sí. Una vez hablé contigo sobre las inundaciones del 59. Sí. Y en el liceo, nuestro profesor de música, Sí, sí. que algo se ve que sabía, decía que había muchas estro, muchas, no sé cómo se dice musicalmente hablando, sí, sí. porque era una de las materias que no iba a repetidor, salvo que fuera sordo, ¿no? Sí. Nos decía que había muchas partes del himno que eran copiadas de otras melodías. Claro. Y te imaginás, hace 40 o 50 años atrás iba a ir a poner un disco a ver cuál se parecía. No, no. Pero es tal cual. Sergio, top, top 3, top 3. Bueno, Sorrilla de San Martín. Bien metida. Bueno. Abuelo de China. Sí. O padre. Hija también del viejo Sorrilla de San Martín. Ahí está, claro. Y nieto y abuelo de, bueno. Sorrilla de San Martín. Sí, Juana de Ibarburú. Juana de América. Bueno, se cambió el nombre. Sí, no, de Ibarburú. Ah, ah. De Ibarburú. ¿Y quién la bautizó así? No fue un uruguayo, ¿sabías? Bueno, después, si no, 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 no sé. ¿Quién bautizó a Juana de Ibarburú? No era, no era uruguayo. Así como el primer voto de la mujer femenina en el Uruguay no fue de una uruguaya, fue de una brasilera. No, que eso sí lo sabes vos. O no. ¿Qué? ¿En qué circuito? El primer voto femenino para el plebiscito ¿a dónde iba a pertenecer? Sí. No, no, en el circuito largo en Cerro Chato o Pará. Se me va al pueblito para definir a qué departamento iba a pertenecer. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Y si no, igual, vamos a un debate. No, que nadie lo quiere, nadie lo quiere. Son como los huevos duros, no se baten. ¿Hola? Sí, Serguéi, Serguéi, escúchame. No, me estás bautizando por tercera vez de ti. Vos dijiste Zorrilla y Juana de Barburú. Sí. ¿Sabés qué tienen en común Zorrilla y Juana de Barburú? Dunga Dunga. No, ¿cómo Dunga Dunga? Sí. Traca Traca, que hay que decir para agregar al boludo. Porque Dime, Dime. Mientras vos hablas, yo tengo una deformación profesional. ¿Qué es? No, no, qué deformación. Vos sos un crá. O allá me van a poner mamadera. No, no, seguimos hablando. Para, escuchá. Sí. Tengo una deformación profesional que cuando vos me tirás algo yo quiero corroborarlo si realmente es así. Pero lo increíble es que vos nombraste a Zorrilla y a Juana de Barburú y el 10 de agosto de 1929 ¿Qué pasó? Juana de Barburú recibió en el Salón de los Pazos Perdidos del Palacio Legislativo el título de Juana de América de la mano de Juan de Zorrilla de San Martín. Mirá. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Cómo está unido todo? Claro. Era otro Uruguay. Sí. Era otro Uruguay. ¿No? No, tenemos tenemos que hacer fuerza para que vuelva a ser el mismo. Bueno, porque lo que funciona bien perdóname déjame agarrar un bizcocho perdóname lo que funciona bien no se toca pero lo que funciona mal y vos lo llevas al mecánico y dices no funciona mal tenés que cambiar por algo. Claro. ¿Ejemplo? Digo yo. Por algo no, por alguien. Por alguien, por alguien. Yo estoy totalmente de acuerdo. Serguéi, te falta uno más. Sí, Juseca. ¿Juseca? Sí. Mirá que bien metiste ahí a Juseca, ¿eh? Sí, sí. Gran, gran, gran pluma del humor. ¿Vos sabés una cosa que yo tengo así como te conté la anécdota? La anécdota contigo no, fue cuando tuve el placer de saludarte y lo único que dije fue hola Petinati, felicitaciones en el parque Rodó frente al gusanito que estaba con tu señora. Bueno, ya no sé de todo mental, no, el gusano loco, no, el gusanito en el parque de los niños. El gusanito manzana, el gusanito manzana. Ahí va, ahí va. Entendé, lo único que me acerqué y te dije felicitaciones y me borré. Está, como debe ser. ¿Y yo qué dije? ¿Y yo qué dije? ¡Ay, cagüete! Me dijiste al cagüete, me dijiste, ¿viste lo que dijo ese? Y sabés, no sé, metí dos, por lo menos, de tres, meter dos es bastante, ¿no? Hay algo en el aire hoy medio raro. Peti, poné el himno de Paraguay que también lo hizo él, dice Gabriela. Otro afano. Sí. Devali hizo el de Paraguay. Sí. Sí. ¿Lo vendió? ¿Está bien? Sí. Pará. Devali, ¿sabés qué era? Un hacker. Hola, Peti. A ver, no llegan a ser la cantidad de compases seguidos para considerarse plagio, dice. ¡Andá a cagar! Escuchame, pibe, no me importan los compases. Escuchás esto y decís. Aquí no le ha pasado. ¡Hola! Sí, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Quién es? Sebastián, te hablo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué te pasa, pibe? ¿Qué pasó? Todo bien. Bien, ¿y vos? Bien. 100 años de Benedetti, ¿eh? Sí. Sí. Bien. Primero, voy a arrancar por la primera que ya le han dicho China Zorrilla para mí. Bien. Metemos a China Zorrilla de San Martín. Ah, acá. Sí. Ahí. Ay, gracias. Es usted un amor. Mirá. Gracias, China. China. Segundo. Pará, pará. China. ¿Qué pasa con el agua? Esperá. ¿Qué pasa con el agua? Cortaron el agua. No, en serio. Pará. ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con el agua? Nos cortaron el agua esta mañana. No te puedo, carajo. Sebastián, metimos a China, bien. ¿Qué más? Alfredo Citarroza. Citarroza. Bien metido Citarroza que empezó como el locutor de radio. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Fue el tercero para que lo busque ahí que capaz ya lo buscaron. ¿Cómo, cómo, cómo? Tercero para que lo busque que capaz ya lo buscaron. ¿Quién? Ulises Pasarela. Ulises Pasarela que estuvo dirigiendo a la selección uruguaya. Claro, fue campeón del mundo con Argentina. No, no, no. Fíjate bien. Ulises Pasarela. ¿Vos querés contarle a la gente quién es Ulises Pasarela? Es un maestro de bandoneón de Florida que ha triunfado en Italia, si no equivoco. ¿Bandonionista de Florida que terminó triunfando en Italia? Sí. Ulises Pasarela. Mirá, ¿lo tenían ustedes? No. Sí. Contame algo de Ulises Pasarela que me gusta, dale. No, le mencionamos una gran diferencia de allá. Yo soy nacido en Florida en la Monterrey, pero tal, conozco parte de la familia. Sí, como se dice vulgarmente tiene profesional. Héctor Ulises Pasarela. Claro. Aclamado bandoneonista uruguayo, radicado en Italia desde hace años, desde donde dirige el centro del bandoneón de Roma. Mirá que... Acá lo tenés, mirá. El maestro Héctor Ulises Pasarela. Qué lindo sonido tiene el bandoneón, ¿eh? Está a gusto. Sí, como persona muy buena. Muy bien. Buen dato. Así nosotros empezamos también a investigar. Claro. A parte de la cultura del Uruguay que está por ahí desperdigada y... viene seguido a Uruguay y a Florida y últimamente hizo una actuación en el teatro del 5 de agosto. Muy bien. perfecto, perfecto. Hola. Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Con quién estoy hablando? Ah, buenas tardes. Sí, señor. Hola, Alice. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Who the fuck is Alice? ¿Eh? ¿Eh? ¿Conocés la canción? No, no, ni idea. Tenemos la canción Alice que todos la conocen, ¿no? ¿Vos la conocés? No, 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 no. Ya no me acuerdo ni quién la canta. No, 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 no. Espera. Dame un segundo. Va a poner una canción en inglés que dice que es de Alice, no sé qué. Porque si no, la bajo hace interferencia. Dame un segundo. Hay un clásico de Smokey y esta es la versión acá, mirá. ¿Me aguantás, Alicia? Alicia, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy acá. Dale, escuchate esto. Para vos. Escuchate eso. Ah, Smokey. Ah, Smokey. Sí. Es preciosa, no tenía ni idea. ¿Vos sabías? Esta es la versión Es preciosa, si no sabías. Esperá, 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 esperá. Esperá que ahora vas a escuchar Creo que esta es la versión Bizarrex, ¿no? Ah, ¿te dice? Ya viene. ¿Sí? Tengo dos procesos de niñez. Escucha. 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 ¡Alice! ¡Ude, puente, Alex! La tenía a tempones, pero ahora el micrófono. ¿Usted es DJ? Sí, la verdad. ¿No tenía esta versión? No, el tema sí está. Que todo el mundo es Living Next Door to Alice. Y esta versión es Who the Fuck is Alice? ¡Ah, mierda! ¡Alicia! Sí. ¡Alicia! Dime. Top 3 de Uruguayos Reconocidos. Ida Vitale. Ida Vitale, claro. Sí, poetiza. Exactamente. Bien. El año pasado creo que fue que le dieron al premio Cervantes en España. Sí, sí. Fenómena, ¿eh? Sí. ¿Qué más? Juan... ¿Cómo era? Páez Vilaró. Juan Carlos Páez Vilaró. Carlos, Carlos Páez Vilaró. Carlos Páez Vilaró tiene razón. Yo lo meto en el Top 3 a Páez Vilaró. Sí, por Casa Pueblo. Pero empezando por ahí turísticamente... Lo meto, lo meto. Sí, sí, sí. Viste que está difícil, ¿eh? Por ejemplo, a China la saco. Claro, pero... A Nati la saco y a Devali también lo saco. Sí, a Natalia, a Oreiro, la verdad que no la pondría. No, pará, callate la boca, ¿eh? Ojo con la que lavate la boca antes de... Sobre gusto no hay nada escrito. Callate la boca. ¡Naya Natalya! ¡Naya Natalya, te amo! Pará, Zorrilla de San Martín. A Zorrilla lo meto. Sí, a Zorrilla también. A Zorrilla lo meto. A Páez Vilaró lo meto. Y no sé si meto a... Si tú a Rosa... Bueno, te falta otro. Figari. Figari, Pedro. Pedro Figari. Sí. No, pero si ya meto a Páez Vilaró no lo meto a Figari. Ah, bueno. Sí. Como pintor también, claro. ¿Qué pintor? Figari me gusta... Blanes también. Blanes. Tenés razón. Blanes. Blanes. Sí. Sobre todo son los que han pintado más la campaña nuestra, ¿no? La campaña... Dice campaña y uno está pensando en la selección. No, no, no. Está bien. No. La campaña, la campina. La campaña del Interol. Interol. A eso, del Gaucho. Todos los más reconocidos. Está, pero no sé qué hacer. Me parece que Blanes antes de... No sé con quién quedarme. Sí, no sé. Juana de Barburú, ¿la pongo? Juana de Barburú, claro que sí. ¿La pongo? Obvio. Sí. Zorrilla, Juana de Barburú y Carlos Páez Vilaró. Ahí va. No sé qué hacer. O Natalia Oreiro, Josepa. No, Natalia Oreiro no. No, 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 no. En casa lo escuchás, en auto disfrutás, laburas y gozás, siempre en mi mente siendo malos pensamientos. Horacio, nos olvidamos de Horacio Quiroga y también de Gardel. Gardel Arafue, no pasa nada. José Martínez y Villar, dice uno al 101.9. En mi cabeza siento malo pensamiento. ¡Eles! ¡Mure fa que sales! Porque vos en casa lo escuchás. Benedetti, Valle y Ordóñez. José Meloni. Beloni, Beloni, Beloni. Lo metemos a Beloni. No sé. ¿Qué hacemos? Me hace reír todo mi cuerpo sin control, porque vos en Bondi lo escuchás. Juicio y castigo a Devali ya, dicen al 101.9. ¡Pausa! Pilot al 101.7. Sorteamos los 72 marcadores de 72 colores diferentes. Pilot pintor, hermoso. Pilot al 101.7. Y además, hablando de colores, celeste al 101.7. La camiseta oficial del bolso. La celeste, gentileza de Time Out y de Umbro Uruguay. Celeste al 101.7. Celeste al 101.7. Mano ya al 101.9. 2-400-8-2-3-5. Y al 2-400-8-2-3-5. Mi consejo de hoy es... Mi consejo de hoy es... En Azul te entretene.